Ricardo Gareca no será más entrenador de Blanqui Roja, adelantan desde Doha. La eliminación de Perú a Qatar 2022 propició la abrupta renuncia de Luisa de Víncula a su participación con la Blanqui Roja, la cual repensaría minutos después. Pero quien no dará marcha atrás a su decisión de apartarse de la selección peruana es Ricardo Gareca. El seleccionador ya tenía resuelto su futuro antes de volar a Barcelona y en las próximas horas oficializaría su alejamiento definitivo. Ricardo Gareca sostuvo repetidas reuniones con Agustín Lozano, presidente de la FPF, y Juan Carlos Oblitas, director deportivo, para garantizar su continuidad en la Videna. Pero ninguno de estos interlocutores lograron convencerlo en la idea de permanecer en caso Perú no clasificara a Qatar 2022. Los directivos de la Videna solo pudieron convencer al Tigre de alargar su permanencia al mando de la Blanqui Roja hasta diciembre en caso clasificaran al Mundial este lunes. Sin embargo, ante cualquier posibilidad de no cumplir este objetivo, quedaba automáticamente en libertad para despedirse de sus jugadores y luego formalizar su alejamiento con el directorio de la FPF. Se acabó la esperanza de ir a nuestro segundo Mundial consecutivo. Hasta acá llegó esta aventura, es imposible no quebrarse y hasta aquí llegó el ciclo de Ricardo Gareca, porque ya no será más el técnico de la selección peruana, dijo reveladoramente José Lara, productor de la Fede Cuto, quien viajó junto a Luis Guadalupe a Qatar. Esto ya era sabido en la interna de la selección peruana, que pase lo que pase, su ciclo con la selección había terminado. Son momentos difíciles, pero hay que superarlos. Es doloroso, se entiende el dolor de todo el país, reconoció el popular huachano desde Doha, donde Perú prepara el vuelo de regreso. Ricardo Gareca permanecerá un par de semanas en Lima para finalizar su informe sobre el proceso eliminatorio a Qatar 2022 y resolver los contratos de servicios que tiene en su vivienda de Miraflores. Estos días serán aprovechados por el directorio de la FPF para intentar un nuevo diálogo con el argentino y pedirle que renueve su contrato con la selección peruana. Cabe mencionar que la blanquirroja tiene un compromiso amistoso pactado con la selección de México en septiembre. De no renovar con el Tigre, el directorio tendría que resolver el nombramiento de un entrenador de manera interina para que asuma la convocatoria para este compromiso internacional a disputarse en Estados Unidos. ¿Gareca podría irse de manera definitiva tras esta derrota y no habría marcha atrás? ¿Crees que es tiempo de renovar en la selección? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y darle a la campanita de notificaciones. Hasta luego.